Buenas, buenas, bros. Bienvenidos una vez más a Pelado Javi, hermano. Tú sabes dónde encontrarme. Todas mis redes son Pelado Javi y en PeladoJavi.com. Estamos haciendo estas reacciones las hacemos los jueves, en la nochecita de Chile. Tipo, días de Chile. ¿Por qué digo de Chile? Porque hay gente de todos lados que este stream, hermano. Si estamos más pegados que el gordo Ibai. No, mentira, mentira, mentira. Pero aquí estamos. Oye, PeladoJavi.com y en Twitch. Reacciones. Después los videos en YouTube. Ahí está todo. Listo, listo. Dale like, suscríbete, comparte todo el volón. Vamos a ver Galván Real con Raúl Camacho. La magia. Esto lo mandó el chanchi. Vamos a ver. No sé quién es Galván Real, no sé quién es Raúl Camacho. En bolas son los verdaderos nombres de los locos sin bandera, porque bueno, y me estoy enterando. No lo sé, pero el tema se llama La Magia. Así que vamos, vamos, vamos. Romantiqueo me sirve. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Algo que no podría haber sin esperanza. Siento que gracias a la fe que me acompaña a bailar una y otra vez entre tus... Me gusta esa voz como rasgada, bueno, como ese español rasgado así. Me gusta que un nadal me acompaña. ¿Ya? ¿Se fue a la guerra este hueón? No debo de pensar en la magia. Va, cagado el mío. Tengo todo lo que me daba, escribo una canción para que me la baile. Al ritmo de una bachata. Es para enamorarte. Quiero que cuando yo te beso, pañe los cristales de mi habitación. Al ritmo de una bachata. Pero me, 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 como que me, me, a ver. Yo soy, como que yo de repente pienso, pienso para esto y digo, puta, no debería ser como tan rebuscado para buscar hueás. Pero, me pasa que, como que el estilo del que canta lo veo muy como reggaetonero, así como muy una bola moderna. Pero la canción es como una, como una, casi como una salsita hueón, así. Así como que no me cuadra como, es como un Romeo Santo español, no sé hueón. Me gusta mucho más la otra voz, hueón. Bueno, esa hueá es tremenda, hermano. Esta, no tanto, es como un, no sé quién es, más encima, creo que debería ser Raúl Camacho. Eh, canta bien, ¿cachai? Canta bien. Este. Este, 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 este. Este, 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 este. No, 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 no Lo ayudó, se desdobló, se desdobló, claro estaba durmiendo La mina se desdobla, lo va y le dice No, todavía no Y el loco vive Buena, 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 buena Hubiese sido más entretenido que yo hubiese muerto Y ella le dijo que no Ella muere en la casa Y él vive, llega a la casa, está muerta No ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Pero weón, weón Estos coches suaves ¿Habrá algún weón que de la guerra Habrá hecho algo así, weón? Porque una maldad gigante ¿Cómo? ¿Te parás tú hacia el compañero? No, es que aquí traigo las cosas del loco Porque el loco murió Y el loco atrás Weón Si hay bromas malas Esa yo creo que califica como una de las peores, weón Y bro mano Diablo chico Bueno brother Pucha ¿Qué puedo decir? Es como una canción muy española Ritmos medio así como No entendí mucho, weón Esa es la verdad, weón No sé No sé Ni siquiera sé cómo cerrar la reacción, hermano Pero bueno Gracias chanchi Y recuerda si estáis en esta parte Dale like, suscríbete, comparte Un besito, hermano Nos vemos Pelajabibi Chao